¡Adiós! ¿Quién me ha puesto el plastiquito y también el lazo? Aquí estoy más apretada que un paquete garbanzo ¡Ay, por Dios, qué fatiguita la calor que hay! Parece que estoy jicando en un sofá de sky ¡La calor que hace, me lo quito ya! ¡La calor que hace, me lo quito ya! La porfucha bailarina se la come por bajini Ha trabajado de tripe con Javitele y con el nini La porfucha ama de casa, igualita que mi madre Le pega un zapatillazo y le hace puestas llores Estas dos querían un río, pero le faltaba el brazo Llamaron a Don Juan Viva y ahora canta por los banchos La porfucha muñeca linda, estoy hecha de resales En febrero cobro vida, pa' cantar en carna Con el traje de mi tierra, de gitana pa' rabiar Vísteme de lo que quieras y me puedes regalar A la porfucha estudiante, el novio siempre le está dando La madre le dice estudia, mamá, ya estoy empollando Y la política porfucha sigue robando, yo te juro Que al final de mes llegamos más juntos que un tren duro Y a esa muñeca que le pasa, que es que no mueve ni un dedo Dice que no se levanta, trabaja en el plan de empleo Con la muñeca linda, estoy hecha de resales En febrero cobro vida, pa' cantar en carnaval Y nos ponemos de pie Y juntitos disfrutamos Que es lo que tiene que hacer Con to' el que se suba en este escenario Y nos ponemos de pie Y juntitos disfrutamos Que es lo que tiene que hacer Con to' el que se suba en este escenario ¡Regálame!